Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un vídeo más del Fútbol Manager con el FC Barcelona. Habíamos pasado, vamos a ver un poco en el anterior vídeo, habíamos pasado con victoria en todos los partidos, inclusive en el amistoso. Pero bueno, lo importante ha sido que hemos ganado la final de la Supercopa y en la Liga hemos ganado a Real Madrid, digo a Real Madrid, Atlético Madrid, a Real Sociedad, al Rayo Vallecano, equipos que están muy arriba en la tabla y lo hemos hecho bastante, bastante bien. Ahora nos toca disputar la Copa del Rey frente al Málaga con el equipo suplente, lo vamos a intentar y posteriormente vamos a ir con bastante dificultad porque se nos va a venir encima el Atlético, el Valencia, la Roma y muchísimos más. Igual que el Sevilla, el Madrid lo tenemos juntos. Pero bueno, no me voy a quejar, estamos en una posición privilegiada, aunque no estamos en primera posición como me gustaría, pero poco a poco las cosas se van logrando. Vamos allá con el partido. Vale, Serginio Dest, el 21, disculpadme, le damos. Vale, Málaga no tiene mal equipo. Tenemos que jugar bastante bien. Calma. Con la anulada nos tranquilizamos. Trincao. A ver un segundito. Lleva bastante buenos números, ¿no? Bueno. No está mal. No son bastante buenos números, pero bueno, los últimos partidos que lo han metido, ha marcado. Davies. Expósito. Ansupati. Ansupati casi. Alineado. Trincao. Casi. La posesión la tenemos. Eso es bueno. Davies. Pedri. Ansupati. Ansu. Davies. Bien abierto. Dest. Aleñá. Moriba. Trincao. Moriba. Gol. Gol de los de Moriba. Fuerte. Muy bien. Muy bien. estoy viendo un partido de fondo el barça-nápolis Ansu Fati, Ansu, casi, casi, pero no Espósito, espera un poco más de ti Pedri, vaya golazo de Pedri, por favor vaya golazo de Pedri ¿Qué estás contando? Aleñá, Álvarez, Pedri Álvarez bueno, este partido creo que lo tenemos ganado ya veremos si no lo jugamos con algunos cambios vale, vamos a dar la oportunidad a Pepe Reina a Cristian Romero y poco más Aleñá Oriva la va a pasar a quien a nadie vamos a meter a Leo Messi a Leo Messi en la delantera vale, pues hemos pasado el Atlético ha pasado el Madrid en la prórroga de este impresiona muy bien muy bien muy bien mayoral vale, siguiente partido contra el Celta fuera de casa bastante bastante difícil vale, contra el Tenerife nos toca al Madrid contra el Oviedo y al Atlético contra el Cádiz a ver, esto sustituye a que partido Celta vale un segundito si me dais vale, cerramos esto vale, lo dejamos así continuamos continuamos disculpadme mi ordenador está quemando procesándolos y descargando fichajes vale, no hay nada y periodo de fichajes Antoine Griezmann Tagliafico Edson Álvarez Cody Galpco vale ir al Madrid a ver que ha hecho a Pacheco ha vendido el portero el Liverpool una ofertaza por Semedo lo que significa eso es que nos vamos a quedar con una parte de perdón un segundo vale y después contra el Tenerife vale Celta Diego juegan los titulares allá vamos vale piqué ¿qué estáis haciendo atrás? a ver Alba ¿dónde estás yendo Alba? Bellerín Bellerín Fabián Ogba Gol la verdad es que Fabián lo está haciendo requete bien bueno perdóname perdóname qué golazo si esto si esto Messi Mbappé Mbappé, gol ¿Qué paradón de Rubén? Creatividad De Jong Mbappé, Fabián Messi Lo intento Testegen como por su casa Messi De Jong Mbappé Mbappé, Mbappé, gol Gol de Kylian Mbappé Ir arriba Fabián Bellerín Haaland casi Pogba casi Fal Sacamos corner Elic Messi, Piqué, casi Bellerín Fabián Fabián gol Vaya golazo De Fabián A ver qué tal lo está haciendo Pedazo de temporada Tremendo Mbappé Y Tremendo